Descubre el antiguo Perú con el Museo Larco. La ceremonia del sacrificio, episodio 12. El ritual de sacrificio y la regeneración agrícola. El ritual del sacrificio y presentación de la copa ha culminado con la entrega sagrada a los dioses. El orden natural ha sido restablecido. El trabajo humano debe rendir sus frutos y asegurar la abundancia de recursos durante todo un año. Entonces, será necesario renovar el pacto mediante la repetición de los rituales. Probablemente, esto se llevará a cabo en el cambio de estación, coincidiendo con el inicio de la primavera, durante el equinoccio de septiembre, que anuncia la época de retorno de las lluvias y el inicio de un nuevo ciclo agrícola. La entrega de vida humana como ofrenda a las divinidades resulta imposible de comprender si solo tratamos de explicarla, afirmando que se trata de prácticas propias de otras épocas o momentos históricos. Los seres humanos, a pesar de vivir en regiones diferentes y tener culturas diferentes, compartimos una experiencia común del mundo que hemos acumulado a través de miles de años de evolución, los que nos vincula como especie. Los rituales propiciatorios y de regeneración agrícola asociados a eventos naturales y astronómicos cíclicos, como los solsticios y los equinoccios, fueron celebrados por igual en las sociedades originarias de América, en el Antiguo Egipto o en la Europa Neolítica, aun cuando estas regiones no tuvieron contacto entre sí hasta hace pocos siglos. En tiempos más recientes, estas celebraciones fueron asimiladas a las creencias de las religiones dominantes y se adaptaron a nuevas formas de expresión. A través de los rituales, los seres humanos dotamos de sentido al mundo y experimentamos la vida en comunidad, entendiendo la vida y la muerte como parte de un ciclo continuo. Los combates rituales que dan inicio a las celebraciones Mochica son una expresión simbólica de la lucha por la vida y la oposición entre las fuerzas complementarias que la hacen posible. La entrega de sangre simboliza la necesidad del retorno de las aguas que nutren los campos y que son indispensables para vivir. Entregamos el líquido que nos da vida a cambio del renacimiento de la tierra y el alimento que producen. La participación de los dioses del mundo luminoso y el mundo oscuro durante el ritual en posiciones opuestas pero complementarias manifiesta la eterna dualidad entre el día y la noche, lo seco y lo húmedo, el mundo exterior y el mundo interior. Los rituales ordenan el tiempo y la experiencia. Nos otorgan una estructura y nos brindan cierta seguridad pues su recurrencia, de alguna manera, nos permite anticipar lo que vendrá. La vida se considera lo más valioso que podemos ofrecer. Por eso en diferentes sociedades y culturas existen personajes heroicos que deben morir cumpliendo una misión para luego renacer, permitiendo así la continuidad de la existencia. Entender los rituales de nuestros antepasados nos permite conocerlos un poco más. A través de la comprensión de algunas expresiones culturales del antiguo Perú podemos encontrar aquello que nos conecta universalmente a través del tiempo y el espacio con todos los seres humanos.